¿Qué es la segunda etapa que estamos realizando en la Escuela Técnica Nº 2? Estuvimos recorriendo junto a Mar, el director, una persona con mucho compromiso por la educación, con ideas nuevas, con la necesidad de seguir pensando nuevas profesionalidades para los jóvenes que estudian acá. Entre ellos la tecnicatura en lo que significan autos híbridos y eléctricos. Y realmente lo acompañamos desde el municipio de Tigre con infraestructura. Ya hicimos la primera etapa de la Escuela Técnica Nº 2, ahora estamos en una segunda etapa que incluye la ampliación del taller, cinco bolas nuevas, dependencias para profesores, para el director. Y de esta manera vamos a culminar con este establecimiento educativo en Rojas. Ya reinauguramos la ampliación de lo que es la Escuela Nº 44, la primaria, ahora estamos en esta escuela. Bueno, siguiendo con este proceso que significa consolidar las escuelas públicas de Tigre para que los niños y jóvenes tengan una educación mejor.